Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Contacto telefónico con el personaje que hace noticia. Son las 18 horas 11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, las 17 horas 11 minutos en las islas Galápagos. Atención a la entrevista que vamos a poner en antena este preciso instante. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, ha propuesto reformar el artículo 135 de la Ley de Servicio Público que fija una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la remuneración vigente para expresidentes y exvicepresidentes constitucionales elegidos por votación popular y que se hayan posesionado en el cargo. Se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato. Entre ellos estaría el expresidente de la República, Abdalá Bucarán Ortiz. Y es justamente con el abogado Bucarán que hacemos contacto desde la ciudad de Quito, desde el Ecuador, con Panamá, para conocer cuál es la reacción y cuál es la posición del exmandatario en torno a este proyecto que ha empezado a circular. Abogado, muy buenas tardes. El Ecuador entero le escucha. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, Andrés. En primer lugar, quiero felicitarlo por ser uno de los últimos guerreros que queda del periodismo independiente en este país en que ya se han vulnerado todos los derechos de la prensa y de los ciudadanos. Mi reacción es muy sencilla. Mire, cuando una persona no tiene cultura y tiene un comportamiento degenerado, se le ocurren estas perversiones neosofistas, totalitarias y extremaderechistas, de legislar contra un ser humano. Usted sabe que los neosofistas eran personas que tenían ideologías totalitarias y basaban su fortaleza en la descalificación, en la persecución, en el chantaje, en la falsedad inoculosa de datos y de hechos, en el que trataban que la ciudadanía se recibe ante los hechos consumados y en incorrecciones conductuales hacia los contrarios y finalmente hasta mitigar el ruido y la disidencia, reprimen con todo lo que pueden. Y todo el mundo conoce que cuando la inteligencia de un ser humano, Andrés, no tiene amor, es perversa. Cuando se aplica la justicia sin amor, es represión. A mí, yo a mí me da la impresión de que estamos viviendo mejor en una monarquía. Y lo más raro es que es una monarquía sumada a una degeneración, como en la época de los griegos. Personas de la naturaleza, la señora esta, Rosana Alvarado, que fue una ama que fue capaz de abandonar a sus hijos por irse con su amante, demuestra la falta de cultura tan grande, que fue una persona que fue capaz de quererle quitar a mis hijos, a mis nietos, a mi jodano, y que fue famosa por decir que todos aquellos que no estaban de acuerdo con la ley del aborto eran unos imbéciles, unos ignorantes, y además de eso calificó a los pobres y lejor que se habían aburrido como hijos del pre, que habían indicado que eran hijos de mala madre. Esta persona con esta mente pobrida no es nueva. Estas personas así, agentes oficiosas para hacer leyes particulares contra ciudadanos particulares, no son nuevos. Recuerde usted que durante 15 años la esposa del hijo de Períquez se acostaba con Períquez delante de su propia esposa, al que lo amarraron para poder tener satisfactores personales. Y recordemos cómo Alejandro Magno lloró la muerte de sus amantes festivos y mató al doctor y lo proclamó semidios. Y recordemos que Tulia, que se creó una gran asambleísta, digamos, en la época actual, violaba a su propio padrastro Cicerón. Y recordemos que Augusto desterró video porque esto la descubrió haciendo relaciones sexuales con su propia Julia. En fin, yo podría hablar de sin números de casos de personas degeneradas que llegan al poder y desgraciadamente pretenden legislar en función personal. Para mí no es nada nuevo, mira Andrés. Usted conoce la política ecuatoriana. Y usted sabe que en el gobierno de Maguat se hizo una legislación para la posibilidad de los procesos que beneficiarán a Bucarán y inmediatamente lo tumbaron a Maguat para que Bucarán no retorne. Y recuerdo que hubo una ley a la reforma de Administración Financiera y Control que anulaba el doble de la pena que me permitía a mí todavía hasta la Quintana Má. Apenas la Corte Suprema dio que me favorecí y que yo volví al Ecuador. Anularon esa disposición, hicieron una nueva ley, pero la ley duró 13 días. Y sin embargo nunca se aplicó en función del beneficio de Bucarán, del rego. Y recordemos que Ecuador es el único país en el mundo que yo no recuerdo desde la época del código de Amuradi o el código babilódico, ni recuerdo en el código romano ni griego, ni recuerdo en el código Sánchez Bustamante y el derecho internacional. Jamás existió la figura de la nulidad de la nulidad. Y en Ecuador tumbaron al presidente Gutiérrez y luego de ocho meses sin tener corte suprema el doctor Velasco aplicó la ingeniosa, nueva y milagrosa figura jurídica de la nulidad de la nulidad. O sea, un juicio que estaba nulo le dieron vida nuevamente para perseguir a Bucarán. Y así le gustó en el Corte Suprema Justicia. Y la razón que expuso fue, tan banal y estúpida como esta ley, Velasco lo que dijo fue que se anulaba lo nulitado porque esa corte era espulla. Pero muy bien, si el argumento es valioso para él, fabuloso. El problema es por qué no se alinearon 5.000 sentencias más y 40.000 providencias más en el área contencioso administrativa, en el área simila, en el área penal y en el área laboral. Solamente se anuló lo de Bucarán. Abogado, abogado Bucarán, permítame una interrupción. Ya vamos a ir a eso porque en días pasados también conocimos que su abogado había planteado ya un recurso en la Corte Nacional de Justicia para lo de la prescripción. Pero quisiera circunscribirme ahora en esta primera parte al tema de estas pensiones que han recibido siempre los expresidentes y los ex vicepresidentes. ¿Por qué usted dice que está dirigido, que está hecha esta ley con el afán de afectar directamente a usted? Pero dígame, Andrés, si somos 14 millones de personas y la ley habla de aquellos que han sido distribuidos por incapacidad mental. Yo soy el único caso en mi historia de la humanidad en que a un presidente no me ha existido por eso. O sea, ¿usted se le ocurre que a Correa le interesa presidir al señor Aguato o al señor Alarcón? No. Al señor Correa le interesa tallar a Andalá Bucarán. Y esto ya tiene historia. Esta es una actitud de xenofobia. Dile usted, ¿Azá buscará en el año 1972 las Fuerzas Armadas de un golpe de Estado para que no sean presidentes? El año 77 fuimos a un referéndum y ganó el nuevo proyecto. Y las Fuerzas Armadas hizo un reglamento que lesionaba a la Constitución porque la Constitución decía para ser presidente de la República hay que ser cuestionado el nacimiento. Pero la Fuerza Armada hizo un reglamento vibratorio que decía para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hay que ser hijos de padres y madres ecuatorianos. Nunca podía ser presidente porque no era comandante. Y por lo tanto no dejaron ser presidente. Desgraciadamente lanzaron a los dos. Y digo desgraciadamente porque lo mataron. Y la mataron con mi hermana Marta. Y luego de eso cuando yo estoy en la República le he cobrado un golpe de Estado a mí. Me destituyen porque estoy incapacitado mentalmente sin ningún juicio y ningún psiquiatra sin ningún certificado médico. 44 delincuentes se transformaron en psiquiatras y asistieron a un presidente de la República. Y posteriormente cuando lanzó mi candidatura presidencial en el 2013 el presidente de la República una semana antes hace un reglamento en el Consejo Nacional Electoral que dice para ser candidato hay que presentarse personalmente a presentar la candidatura. Cuando él sabía que a mí me llegaba la inmunidad después de ser reconocida la candidatura. Ese reglamento no existe en ningún lugar del mundo. Ni existió para el presidente de la República cuando él emitió cinco decretos electrónicos el 30 de septiembre del hospital y el presidente dijo vamos en el mundo de Internet es válido por Internet presentarse. Es válido para él pero no para Bucarán. Para Bucarán no existen los poderes no existe el poder de dar un abogado para que actúe por él. Nunca en la historia del Ecuador se hizo un reglamento de esa naturaleza. Pero terminó la elección y eliminaron el reglamento. Y ahora aparece esta niña esta mujer cree que va a cagar de la Bucarán. En primer lugar el reglamento es descabellado la ley es descabellada porque no se puede legislar atentando los derechos de terceros. En segundo lugar la ley es descabellada porque es inconstitucional porque ninguna ley puede tener el carácter de extractivo. Imagínese usted que mañana es presidente o es presidente el señor Rodas o es presidente el señor Bucarán o es presidente el señor Lazo o es presidente el señor Carrasco cualquiera que sea el futuro presidente que no sea parte de estas pandillas delincuentes y de narcotraficantes que están saqueando mi patria y que haga una ley que diga aquellos presidentes que estuvieron en los gobiernos en que mataron a Garena son responsables del asesinato y les corresponde la pena de muerte y se la van a aplicar al señor Correa. Esto es algo muy grave lo que está pasando. Esto es como es ignorante y no tiene idea de lo que es legislado en función de un país no se está dando cuenta que está cambiando el concepto de democracia por estar legalizando los golpes de Estado y el mensaje que le está dando al Ecuador es que es un golpe de Estado es bueno y lo más grave es que hay una incoherencia total con el presidente de la República porque el presidente de la República ha sostenido que yo soy una víctima política y que a mí me dieron un golpe de Estado que fue inconstitucional entonces hay una discotomía hay una doble moral o una incoherencia porque están premiando a los golpistas en primer lugar y en segundo lugar es mayor incoherencia cuando el presidente está condenando a quienes protestan socialmente porque dicen que son golpistas ahora Abdalá permítame una interrupción porque lo que le quería decir es que como es posible que alguna ley premie el golpismo y posteriormente esconder el golpismo ahora a mí me da risa porque imagínese los 4.700 dólares que yo recibo que los necesito Andrés porque tengo un problema cardíaco muy serio y toda esa plata se me va en medicina y como yo soy un presidente honrado soy el único presidente que no tiene más abiertas presidenciales ni que tiene mansiones entonces me da risa que esos 60.000 dólares anuales le duelan al presidente de la república cuando lo que él le dio al señor Dussato 800.000 dólares representa el sueldo de 13 años del presidente Bucarán cuando lo que él se gastó 6 millones de dólares en policía en Estados Unidos representa el sueldo del presidente Bucarán de 100 años y cuando él le probó a mí a Farro 800.000 dólares para que meta la mano en petróleo y promocione al señor Corea contra la Chevron que era la misma patrocinadora y financiera que ha comprado y billeteado al señor Corea por la petrochina y representa el sueldo del presidente de Bucarán Abdelá permítame una interrupción lo que ocurre lo que ocurre es que hay gente que podría decir que ahora usted ha saltado y ha brincado hasta el techo como se dice porque le están recortando sus salarios sus ingresos que le están metiendo la mano en su bolsillo entonces yo quisiera saber si esto le afecta directamente en este tema que tiene que ver en la vida a ver a ver pero la gente la gente que piensa así es gente que no tiene cerebro pues porque no pueden pues ir y decir el señor Andrés Corrión no puede recibir su orden del canal porque a mí no me gusta usted no puede hacer una ley para Andrés Corrión pues no puede hacer una ley para el de la Bucarán yo lo reclamo por el hecho del sueldo a Bucarán reclamo por el atropello por la inconstitucionalidad y porque ese privilegio se impreve a los delincuentes o sea un trozo de mafiosos que han dado vuelta a estar en esa escala de mi patria tienen un sueldo y el perseguido político a mí en Ecuador lo que tiene que hacer es indemnizarme y voy a seguir un juicio al señor Corrión de la República de Ecuador por 240 millones de dólares de indemnización porque a mí me han difamado conmigo han hecho bullying político han hecho linchamiento mediático han inventado procesos me han quitado la mitad de la vida de mis hijos y toda la vida de mis nietos que soy una víctima usted no puede mediante ley decir Jesús no será recordado como gran hombre porque fue crucificado o Mandela no puede ser un hombre importante en la historia porque estuvo 27 años preso usted no puede legislar sobre hechos que son históricos y culturalmente y científicamente y socialmente importantes para los pueblos a Jesús le tocó 325 años ser reconocido como Jesús por Constantino II mientras tanto fue un guandolero para el mundo era un tigreguillero un terrorista un hombre mago ladrón de todo lo que usaron a Jesús 325 años y Mandela estuvo preso 27 años significa que Mandela era culpable la pregunta es ¿hasta cuándo condenamos a la víctima? ya todos vimos a los victimarios esta señora no tiene cultura esta señora es inmoral esta señora no puede ser una persona decente y no creo que en el Ecuador haya una sola persona que no vaya a reclamar y a protestar sabiendo que es una ley destinada contra un ser humano mientras le regalan 800 mil dólares a Día Farro mientras para que vengan tres delincuentes narcotraficantes de la franquicia de Correa a Unasur y se gastan 43 millones de dólares que son 714 años del sol de Bucarán en un elefante blanco ¿hasta cuándo la doble moral? ¿hasta cuándo vamos a permitir que este patán que tiene complejos de origen que se cree con el síndrome de Adán este hombre que no era en bus y no tenía trabajo que ella es multimillonario y tiene cuentas incisas ¿hasta cuándo vamos a permitir que atropelle la dignidad de la familia ecuatoriana el hecho de que me ha tenido un buen padre mi buena madre y que no hagan la familia no puede afectar a la familia ecuatoriana creyendo que le impone hasta los muertos mire discúlpenme la expresión usted me conoce que soy duro y voy a ser un poco duro aquí mientras las putas los toxicantes los violadores gobiernen el color estamos jodidos señor Carrió señor abogado señor abogado vamos a vamos a bajar un poquito el tono porque usted sabe que hay una serie de implicaciones que pueden generar problemas a distintos actores ahora quisiera hacerle una pregunta este ¿por qué usted insiste en que esto está dirigido contra usted cuando también esto les podría afectar a Yamil Maguad y a Lucio Gutiérrez? porque a mí me quieren callar pues este Andrés porque es muy sencillo ya hace 20 días comenzaron los troles del gobierno a decirme que vamos a quitar el sueldo pero qué tonto este hombre me quitó el partido me robó mi partido me robó mi radio Guayaquil me robó mi número ha perseguido toda mi familia con estos particulares que nadie tiene por qué conocer este hombre presume que aunque yo me muera de hambre y me quito un sueldo que lo necesito presume que yo me voy a callar este hombre no sabe lo que ser un patriota este hombre no sabe que la señora del loco en Buenos Aires se tomó 40 años en encontrar a su nieto creerás que yo no voy a recuperar mi partido creerás que yo no voy a volver a tener mi número creerás que me voy a callar yo no me voy a callar no me voy a callar porque la patria me llama y hay algunas personas que me dicen que estoy rompiendo la condición nacional político porque Correa es tan cobarde que primero llama a pedir que me callen para ver golpearme es un hombre que hace elecciones de gato embragado con tigre suelto con tribunales provinciales propios congresas electorales propias con delegados propios con consejo nacional electoral propio con leyes y reglamentos propias un cobarde un cobarde que pelea con ventaja así de sencillo vamos al otro tema es que justamente hemos entrevistado en días pasados a su abogado y él ha señalado que ha presentado un escrito solicitando a la corte nacional de justicia se pronuncia respecto a la prescripción de su proceso de orden judicial y esto obedece a que se ha cambiado como todos conocemos los delitos las circunstancias con el nuevo código integral penal además de el tiempo transcurrido y esto podría hacer que usted venga en el transcurso de este mismo año de acuerdo a la versión de su abogado por favor Ardela mire Andrés usted me puede a mí calificar de un hombre duro difícil histriónico lo que usted quiera pero lo que yo nunca he hecho en mi vida es mentir los locos y los niños no sabemos mentir decimos verdades mire este proceso ya fue anulado tres veces uno por el señor este Pichinche Castro dos veces por dos jueces diferentes de Pichinche y de Esmeraldas que hicieron de jueces constitucionales y que la corte suprema intervino y dijo que no valía sin tener ninguna facultad legal ni constitucional que no valía enjuiciaron a los jueces los apresaron los destituyeron porque no les gustaba a las oligarquías políticas la resolución de que Bucarán volvía al país este proceso penal mío originó la caída de Maguat porque pocas personas sabían que Bucarán volvía en 15 días en el gobierno de Maguat este proceso originó la caída de Gutiérrez y todos lo sabemos todos los cuales saben que llevar a Bucarán fue un error político de Bucarán y Gutiérrez que causó un golpe de Estado las leyes en mi código Andrés son tan beneficiosas para mí que ellos lo que han hecho es archivar mis juicios con llave para impedir mi retorno por ejemplo hay una disposición legal que dice en mi código ninguna persona mayor de 60 años podrá ser sancionado con delito de recusión si no con delito de prisión eso significa que la prisión máxima es 5 años y el doble de la pena es 10 mis juicios están prescritos hace 8 años la disposición de peculado puro al que le inventaron el doble de la pena para que dure el duble del tiempo mi juicio indica que los juicios de peculados prescriben a los 10 años más el doble de la pena a los 20 años que es la teoría del gobierno que es lo que les queda aplicar que buscarán podrá volver en el 2017 pero ya lo dijo Alexis Mera en el 2011 buscarán volverá al Ecuador en el año 2013 ¿por qué dijo él eso? porque él sabía que ese mismo código decía en caso de que el acusado se presente al proceso la sentencia máxima será de 8 años y el doble de la pena 16 los 10 son los primeros del país hace 2 años de acuerdo al criterio del propio Mera y ya la leí mis juicios están prescritos ¿y en ese sentido qué significa una vez que están prescritos qué significa que están terminados que están terminados ya terminados están terminados y tienen que ser terminados de oficio ahora le comento algo cuando hicimos el acuerdo con el señor presidente de la república para llamarlo de esa manera y no lo hago en torno a burdón porque yo creo que hay nadie respecto a este caballero cuando hicimos el negocio político cuando fuimos sometidos y chantajeados y recordaba yo las palabras del Papa en Paraguay que decía el chantaje es el poder es propio de los demonios es un acto de corrupción cuando el corrupto Correa nos obligó a un negocio político a mi lado y a mí estando el señor Patiño sentado por el señor Correa ellos decían que el retorno buscarán en el 2009 era un tsunami y este negocio fue en diciembre del 2008 que mejor buscarán en vez de ser candidato alcalde que yo podía hacerlo porque yo puedo ser candidato en cualquier cosa porque ADN hay inmunidad 45 días en la campaña entonces él dijo que mejor nosotros presentemos en la corte constitucional al texto delincuente Pazminio en Washington una demanda y que lo respaldemos a él en mayo del 2009 y que ganando él en junio yo volví al país porque él iba a frenar esta frente histórica este linchamiento mediático que han hecho contra tu padre tu padre es una víctima política de los socialcristianos es inadmisible yo voy a recomponer ese error histórico eran sus palabras yo no podía hacer nada más que aceptar el negocio fui sometido y chantajeado y aceptamos y presentamos Andrés en el mes de marzo 2009 la petición al tribunal constitucional pasaron meses años y el señor Pazminio tenía escondido con ya mis procesos hasta que mi hijo se le presentó en el despacho a Rafael Correa y le dijo personalmente Rafael no cambios y no cumples hermano la respuesta fue malo no se puede hermano es que eso muy grave entonces mi hijo le respondió muy grave o sea que estás bien hombre para abrirte la camisa cuando ves que estás controlado por las fuerzas armadas y dices mátame pero eres bien cobarde para traer a Bucarán a Ecuador y Correa dijo me estás ofendiendo y mi hijo te estoy ofendiendo y a mi hijo lo sacaron fuerzas armadas con pistolas a mi hijo del despacho presidencial y ahí se originó el rompimiento han tenido mi juicio con llave durante 6 años el señor Correa porque es obvia la estrategia electoral Andrés el señor presidente de la República Motín de Amigo tiene cómplices delincuenciales ¿qué sucede? que el señor Correa invita a pelear a Andrés Carrión invita a pelear a Carlos Vera invita a pelear a Jaime Nebot invita a pelear al señor Novoa invita a pelear a todo el mundo invita a pelear porque él está seguros que representan ese 40% de votación tradicional de la derecha pero traer a Bucarán es un error electoral histórico porque aunque no lo conozca la juventud de Bucarán si Bucarán saque el 1% el 20% el 50% o el 60% es del lado de los pobres y lo parten dos a Correa y no podría nunca pasar de 30 puntos y tendría que ir a una segunda vuelta electoral es así de sencillo en caso de los intereses y apestitos políticos de este sujeto impiden que Bucarán esté una mejor por eso el Papa le dijo en una clara referencia a Bucarán que no haya ningún ciudadano de este país que era de su patria se lo gritó en la cara y él sabía a lo que se refería porque yo hice llegar toda la argumentación al Papa faltó poco para ponerle el nombre Andalá Bucarán a lo que dijo el Papa como falta muy poco como para reconocer que esta pobre mujer está haciendo una ley contra Andalá Bucarán tú me dices pero no es contra cuatro más por el favor aunque fuera contra cuatro más ¿cómo tú vas a hacer una ley contra cuatro personas con el 14 millones de cuatro digamos ¿cómo está su salud? ¿de qué modo está recuperándose frente a estos problemas cardíacos que usted ha tenido? Bueno yo estoy bonito Andrés yo estoy bonito yo estoy bonito yo estoy bonito mira estoy un poco bólo pero soy arrocero y me gusta el aguatito y todo lo demás yo tuve un infarto este Andrés hace 14 años eso es que desgraciadamente el corazón de mi madre mi madre murió del infarto a los 54 años por exceso de grasa en la arteria y eso yo soy un deportista toda mi vida tuve otro infarto hace cuatro años pero el año pasado casi me quedo esa fue la dura porque de una gripe de 20 días no controlada me cayó un virus que me golpeó el corazón y me dio una miocarnitis la miocarnitis es una inflamación del corazón y me tapó el 85% del corazón me llevaron gracias a Alfredo Adun y su plata y su dinero porque si no es por Adun yo muero porque yo no tengo ni para irme a unas clínicas particulares así de sencillo y no voy a contar mis penas y mis dolores después hizo 8 años exilio pero Adun me llevó a Houston y allá me detectaron la miocarnitis y también la defrecuencia de inyección de sangre es sobre el 25% de la miocarnitis salva la mitad de las personas la mitad de las personas que le salvan esos 50 25 vienen con problemas 25 vienen sin problemas yo vivo sin problemas pero entonces usted no podría volver usted no podría volver a la presidencia de la república en ningún caso la sede de la presidencia está en Quito a 2.800 metros usted no podría después después de varias intervenciones mi corazón quedó en perfecto el estado con el 93% de vida solamente quedó el 7% muerto pero un corazón de un deportista como yo con el 23% te garantizo que funciona como el 200% de un corazón de un hombre de vida sedentaria que me dijo el doctor Mollirsen allá en Houston me dice mire señor Bucarán el corazón es un órgano pero también es un músculo y usted se ha salvado por una sola razón es muy difícil que un ser humano se sobreponga dos infartos y una miocarnitis usted se ha salvado porque usted es un deportista toda su vida su corazón es una roca yo tengo mi corazón en perfecto estado tengo 63 años y mi garacita sale corriendo del cuarto cada vez que me ve porque estoy cada día más inquieto Andrés estoy lleno de vida estoy lleno de vida enamorado de mi esposa yo no ando con miradas traicioneras delante del Papa cuando llega su muerto yo ando corriendo atrás de mi mujer ando un medecito soy un pollito estoy listo para llegar a Quito y comer de la ciudad de Quito y esos hermosos sándwiches donde de Soto ahí que quedaban creo en la 10 agosto que cocina tan rica yo extraño a Quito extraño su comida extraño a su gente yo mi carrera deportiva la hice en la ciudad de Quito en el estadio universitario en el estadio de Atahualpa y conocí grandes amigos como los Vallecillas como Fernando Bustamante Patricio Probando Rodríguez Peraza y tantos muchachos quiteños que vienen en mi corazón así que yo estoy nuevecito estoy por otro y me he salvado de la muerte pero si necesito cuidados de salud muy profundos porque permanentemente me salen a las rimas cardíacas auriculares y eso siempre es un problema para uno hay que cuidarse ok señor muchísimas gracias que bien que hemos podido conversar un abrazo muy gentil te quiero muchísimo y celebro que seas uno de los últimos guerreros que quiera la libertad de expresión aunque la mitad de la entrevista me pediste que más suavecito más suavecito así está nuestro país hasta luego muchas gracias Abdalá Bucarán Ortiz desde Panamá para referir o responder lo que ocurre ahora cuando se debate en el parlamento la posibilidad de una ley de una reforma que establezca ciertas restricciones en el tema salarial a los exmandatarios como Yamil Maguada Abdalá Bucarán Lucio Gutiérrez que reciben una pensión luego de haber sido destituidos han sido destituidos han sido destituidos han sido destituidos